La recuperación de las estadísticas públicas es uno de los avances más relevantes que se ha realizado en los últimos años, que fue un punto de partida central para retomar nuestros vínculos internacionales. Institucionalmente, teníamos la pesada carga de una declaración de censura inédita en la historia por parte del Fondo Monetario. Vamos a trabajar primero con el Fondo Monetario Internacional porque teníamos que resolver esta cuestión de la declaración de censura un largo trabajo durante el año 2016 con el Departamento de Estadística de Naciones Unidas y a partir del medio de 2016, cuando el Gobierno Nacional decidió empezar este proceso de acceso a la OUDE, con la OUDE estamos trabajando con toda esta densidad intelectual para que nuestras estadísticas sean aceptablemente comparables internacionalmente. Yo viví y recibí y recibo de manera extraordinariamente intensa la voluntad de cooperación que existe en el mundo con la Argentina. Y nos daba mucha vergüenza cuando estos países que originan la inversión directa extranjera en el mundo del comercio global nos decían cómo pueden haber mentido sobre las estadísticas. Y se habían mentido sobre las estadísticas, no podríamos juzgarlo. Hoy el caso del INDEC es un caso de éxito para la OCDE, para la Argentina, y espero que nos permite, con mucho orgullo, trabajar todo lo que nos queda en los próximos meses y en los próximos años. Muchas gracias.